Las regresiones a vidas pasadas son una herramienta poderosa para acceder a los recuerdos profundos que llevamos en nuestro subconsciente. A través del método desarrollado por el doctor Brian Weiss es posible explorar esos recuerdos que están más allá de esta vida, permitiéndonos descubrir patrones, emociones y experiencias que nos han influido en nuestra vida actual. Este método no sólo abre una puerta al pasado, sino que también ofrece una gran oportunidad para sanar y entendernos mejor. Si alguna vez te has preguntado si tus miedos, tus bloqueos o incluso tus relaciones tienen raíces en experiencias que van más allá de esta vida, esta meditación puede ofrecerte las respuestas que has estado buscando. En este viaje no necesitas forzar nada, sólo abrirte y permitir que lo que sea necesario se revele. Deja que tu mente fluya libremente y accede a los recuerdos que están listos para ser explorados. Hola, soy Ismael Abos y te doy la bienvenida a esta meditación especial de regresión a vidas pasadas basada en el método del doctor Brian Weiss. Hoy, a través de una profunda relajación, podrás acceder a los recuerdos almacenados en lo más profundo de tu subconsciente, recuerdos que te conectan con experiencias de vidas anteriores. Esos recuerdos pueden ofrecerte valiosas enseñanzas y una comprensión más profunda de quién eres en tu presente. Comencemos el proceso de relajación profunda. Primero, encuentra una posición cómoda, preferiblemente acostado, y cierra los ojos. Permítete estar completamente presente en este momento, dejando de lado cualquier distracción o preocupación. Empieza a respirar de manera lenta y profunda. Inhala suavemente por la nariz, permitiendo que el aire llene tu abdomen, y luego exhala despacio por la boca, soltando cualquier tensión o incomodidad que puedas estar sintiendo. Con cada inhalación, siente cómo tu cuerpo se llena de calma, y con cada exhalación, libera cualquier peso, cualquier preocupación que hayas traído contigo. Ahora, dirige tu atención a tus pies. Siente cómo se relajan, como toda la tensión acumulada en ellos comienza a disolverse. A medida que sigues respirando, esa sensación de relajación sube por tus piernas, llegando a tus rodillas, muslos y caderas. Todo tu cuerpo inferior se siente pesado, completamente relajado y en paz. Lleva ahora tu atención a tu abdomen. Con cada respiración, siente cómo tu abdomen se llena de luz cálida y tranquila. Cualquier tensión en esta área se disuelve, dejándote completamente en un estado de calma. A medida que avanzas en esta relajación, el enfoque va subiendo lentamente hacia tu pecho, tus hombros y tus brazos. Siente cómo el peso de tus hombros desaparece, como si una suave brisa los aliviara de cualquier carga. Tus brazos también se sueltan, completamente relajados, hasta las yemas de tus dedos. Finalmente, lleva tu atención a tu cuello, mandíbula y cara. Relaja completamente estos músculos. Permítete liberar cualquier tensión que aún puedas estar sosteniendo en tu rostro. Tu mente también comienza a calmarse, como si las nubes de pensamiento se disiparan, dejando solo un cielo claro y sereno en tu mente. En este estado de relajación profunda, tu mente está completamente abierta y receptiva. Todo tu cuerpo está en paz. Recuerda que el objetivo de este proceso no es forzar la aparición de recuerdos, sino permitir que cualquier experiencia o imagen fluya naturalmente sin esfuerzo. Lo que sea que surja, será lo que tu subconsciente esté listo para mostrarte. Ahora, imagina que frente a ti se abre una puerta. Al cruzarla, comenzarás a viajar más profundo en tu subconsciente, permitiendo que las memorias escondidas de tus vidas pasadas empiecen a aparecer con suavidad. No tienes prisa, solo una profunda sensación de calma y curiosidad por lo que está por venir. A continuación, imagina que estás en un lugar que te transmite serenidad. Puede ser un paisaje natural, un jardín con flores suaves, un prado verde o tal vez una playa tranquila donde las olas del mar acarician la orilla. Si prefieres, este lugar puede ser una habitación acogedora, iluminada por una luz cálida donde te sientas completamente protegido, protegida. Visualiza este entorno con todos los detalles. Observa los colores, siente la temperatura y escucha los sonidos que te rodean. Todo es agradable y calmante. Siente el suelo bajo tus pies o la comodidad de donde estés en posición de sentado o acostado. Este lugar es tuyo y está lleno de paz. Aquí estás completamente a salvo y nada puede perturbar tu calma. Este espacio es un reflejo de tu ser interior, un lugar donde puedes conectar con las profundidades de tu subconsciente sin miedo ni preocupación. Cada vez que te adentres en este lugar te sentirás más y más en relax, más en paz con cada respiración. Esperaos. 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 Ahora, imagina que frente a ti hay un camino suave que se extiende desde este lugar seguro. Este camino te llevará más allá de tu presente, más allá de tu vida actual. No tienes prisa, solo una profunda sensación de curiosidad y apertura. Sabes que en este viaje todo lo que experimentes será para tu mayor bienestar, ofreciéndote nuevas comprensiones y sanación. A medida que caminas por este sendero, sientes una brisa suave que acaricia tu rostro, dándote una sensación de frescura y tranquilidad. El entorno a tu alrededor está lleno de luz suave y colores relajantes y todo parece preparado para ayudarte en este viaje hacia tus vidas pasadas. Cada paso que das te lleva más profundamente hacia tu subconsciente y cada vez te sientes más conectado, conectada con esa parte de ti que guarda los recuerdos de otras épocas, otros momentos. La sensación de tranquilidad y curiosidad aumenta con cada paso que das. Aquí, en este lugar de paz y seguridad, tienes el control de tu experiencia. Puedes decidir observar sin miedo, dejar que tu mente fluya libremente y ver qué memorias o sensaciones se presentan ante ti. Este espacio de serenidad es tu ancla. Si en algún momento necesitas regresar, solo tienes que imaginar este lugar seguro y pacífico y estarás de vuelta. Este es el lugar donde comienzas y donde siempre puedes volver. Ahora, toca viajar a través del tiempo hacia momentos y experiencias que pueden ofrecerte una comprensión más profunda de tu vida actual. Recuerda que todo lo que veas o sientas estará aquí para tu crecimiento y sanación. Imagina que frente a ti aparece una escalera. Esta escalera es amplia, luminosa y se extiende hacia abajo. Cada escalón que bajes te llevará más profundo en tu subconsciente hacia los recuerdos y las experiencias de otras épocas. No tienes prisa. Todo lo que necesitas hacer es confiar en el proceso y seguir descendiendo paso a paso. Comienza a bajar lentamente. Con cada escalón que desciendes, tu cuerpo se relaja aún más. Sientes como tu mente se abre y se expande, volviéndose más receptiva y dispuesta a descubrir lo que yace en tu interior. Mientras bajas, notas como todo a tu alrededor se vuelve más tranquilo, más profundo. Al llegar al décimo escalón ya puedes sentir como las puertas del tiempo empiezan a abrirse lentamente ante ti. Estás entrando en un espacio donde las memorias de tus vidas pasadas están esperando. Puedes sentir una ligera vibración, una energía suave que te envuelve y te guía hacia esos recuerdos que están listos para ser explorados. Sigue descendiendo. Cada escalón te lleva a un lugar más profundo de conexión con tu ser interior. En el escalón número 15 puedes empezar a notar pequeñas imágenes o sensaciones. No las fuerces, simplemente déjalas surgir. Podrían ser fragmentos de escenas, rostros que te parecen familiares o incluso emociones que parecen venir de un lugar lejano. Cuando llegas al escalón número 20 te das cuenta de que te rodea una luz cálida y acogedora. Esta luz representa la sabiduría de tu subconsciente que está aquí para ayudarte a recordar las las vidas que has vivido antes de esta. No hay nada que temer porque este viaje es guiado por tu propia mente que solo te mostrará lo que estás listo, lista para ver. Al llegar al último escalón sientes una puerta ante ti. Esta puerta representa el acceso a tus vidas pasadas. No es necesario apresurarse para cruzarla, simplemente permite que tu subconsciente te guíe. Siente cómo te acercas lentamente a la puerta con curiosidad y una sensación de calma. Visualiza cómo abres la puerta con suavidad y al otro lado comienzas a percibir imágenes o sensaciones. Tal vez ves un lugar antiguo, un paisaje diferente o incluso escuchas sonidos que no reconoces en esta vida. Sea lo que sea, simplemente observa sin juzgar. Permite que las imágenes fluyan y que tu subconsciente te muestre lo que necesitas ver. Este es el punto donde comienzas a explorar los recuerdos que se encuentran más allá de esta vida. Puedes notar detalles que te llaman la atención. La ropa que llevas, el entorno a tu alrededor o las personas que aparecen en esta escena. Todo lo que experimentes será una ventana a una parte de tu ser que ha viajado a través del tiempo. Mientras te sumerges más en esta experiencia, recuerda que siempre puedes regresar a tu lugar seguro cuando lo desees. Tienes el control total sobre este viaje y tu mente solo te mostrará aquello que estás preparado, preparada para ver. Ahora que has cruzado la puerta, te encuentras en el espacio donde las memorias de tus vidas pasadas comienzan a revelarse. Este es un momento de exploración profunda. Todo lo que veas, escuches o sientas te proporcionará claves importantes para entender aspectos de tu vida actual. Simplemente observa con calma y curiosidad. Mira a tu alrededor. Puede que estés en un lugar totalmente diferente a lo que conoces. Tal vez sea una época pasada. Un paisaje que te parece desconocido pero que de alguna manera resuena en ti. Permite que tu mente te guíe a través de este entorno. Quizás notes detalles como el clima, las texturas o los sonidos que te rodean. Todo está aquí para ofrecerte una comprensión más profunda de ti mismo. Hay personas a tu alrededor. Observa si aparecen figuras familiares o desconocidas. Pueden ser personas con quienes tuviste vínculos en esa vida pasada. Quizás veas rostros que parecen conocidos de alguna manera. O incluso podrías reconocer a alguien que forma parte de tu vida actual, pero en una forma diferente. Solo observa sin tratar de entenderlo todo inmediatamente. Estas imágenes están aquí para ofrecerte pistas sobre las conexiones que atraviesan el tiempo. Si te sientes con comodidad, puedes hacerte preguntas en este espacio. ¿Quién soy en esta vida? ¿Qué lecciones necesito aprender de este momento? ¿Por qué estoy reviviendo esta experiencia? Las respuestas pueden llegar en forma de imágenes, emociones o intuiciones y todo lo que surja es válido. Conéctate con las emociones. Conéctate con las emociones. A medida que exploras este momento, puedes notar cómo ciertas emociones empiezan a surgir. Tal vez sientas alegría, tristeza, miedo o amor. Lo que sea que surja es parte del proceso. Permítete sentir estas emociones sin resistencia, sabiendo que estás a salvo en este viaje. Estas emociones pueden ofrecerte una comprensión más profunda de las lecciones que llevas contigo desde esa vida. Si en algún momento sientes que deseas explorar más, puedes permitir que tu mente fluya libremente a través de diferentes momentos de esta vida pasada. Tal vez ves un evento importante, una celebración o incluso un desafío que enfrentaste. Permítete absorber las enseñanzas de estos momentos. Cada imagen o sensación que surge está conectada a aspectos de tu vida actual, ofreciéndote una oportunidad para sanar y crecer. Mientras exploras, recuerda que cualquier experiencia que estés viviendo en este momento tiene un propósito en tu vida actual. Quizás estás viendo una vida pasada donde aprendiste algo importante que te ayudará en el presente. O tal vez estás reconociendo un patrón que se ha repetido a lo largo del tiempo. Este es un momento de comprensión profunda y sanación. Siente como la energía de esa vida comienza a integrarse en ti. Las lecciones, los aprendizajes y las emociones que surgen empiezan a formar parte de tu conciencia. Sabes que, al explorar estas vidas pasadas, estás abriendo la puerta a una mayor comprensión de ti mismo y de tu propósito en esta vida. A medida que te sumerges en esta experiencia puedes seguir explorando libremente cualquier otra vida o momento que desees. Tu mente subconsciente está completamente abierta y receptiva y te llevará hacia las memorias que necesitas para tu crecimiento personal. Recuerda que siempre puedes regresar a este espacio seguro donde te encuentras. Si en algún momento deseas explorar más, puedes hacerlo sabiendo que todo lo que experimentes será en un ambiente de total paz y protección. Ahora que has explorado momentos importantes de una o más vidas pasadas, te prepararás para un descanso profundo. Sin embargo, aunque tu cuerpo duerma, tu mente continuará su proceso de descubrimiento. A medida que te relajas más, te guiaré suavemente hacia un sueño tranquilo y reparador donde tu subconsciente seguirá revelando información y experiencias de tus vidas pasadas. Imagina que estás regresando lentamente. A tu lugar seguro, a tu lugar seguro, el espacio de paz y tranquilidad que visualizaste al inicio de esta meditación. A medida que caminas de vuelta por el sendero, sientes una profunda calma en tu interior. Sabes que todo lo que has vivido hasta este momento te ha preparado para seguir explorando mientras duermes. Cuando llegues a tu lugar seguro, te recuestas cómodamente. Siente como todo tu cuerpo se hunde en un profundo estado de calma. Cada músculo se relaja aún más. Cada respiración te lleva más cerca de un descanso profundo. Pero antes de dormir completamente, sabes que el viaje no ha terminado. Tu mente está abierta y aunque tu cuerpo descanse, seguirás profundizando en las memorias y experiencias de otras vidas. Puedes permitirte continuar tu exploración a través del sueño, sabiendo que cualquier enseñanza que necesites llegará a ti mientras duermes. Puedes tener sueños que te lleven de nuevo a los momentos que has vivido en esta meditación o a nuevas vidas pasadas que aún no has descubierto. Tal vez sientas que te encuentras en otro tiempo, con personas y lugares diferentes, y aunque tu cuerpo esté descansando, tu mente estará completamente libre para seguir explorando. Permítete sumergirte más en este proceso, confiando en que tu subconsciente sabe exactamente qué memorias mostrarte y cuándo revelarlas. Visualiza cómo, mientras entras en el sueño, una puerta se abre suavemente en tu mente. Al otro lado de esa puerta, continúas el viaje que comenzaste en la meditación. Los recuerdos de vidas pasadas, las emociones y las sensaciones seguirán fluyendo. Tal vez, de manera más clara en tus sueños, donde las barreras del consciente se disuelven por completo. Si llegas a soñar de forma lúcida, recuerda que puedes tomar el control de tu sueño y seguir explorando conscientemente. Si no es así, confía en que cualquier experiencia o información que recibas te llegará de manera natural. Permítete profundizar aún más sin esfuerzo, simplemente fluyendo con la energía de tus sueños. Con cada respiración, te hundes más en el sueño y con cada exhalación, cualquier tensión o inquietud desaparece. Te sientes en completa paz, sabiendo que las respuestas, las imágenes y las enseñanzas seguirán manifestándose mientras duermes. Recuerda que estás siempre protegido, protegida en este viaje. No importa lo lejos que vayas, siempre puedes regresar a tu lugar seguro y siempre estarás guiado, guiada por tu propia sabiduría interior. La música suave continuará acompañándote, permitiéndote relajarte completamente y mi voz se irá desvaneciendo lentamente, dejándote en un estado de descanso profundo. Mientras sigues durmiendo, tu mente continuará el proceso de sanación y exploración, mostrándote todo lo que necesites ver. Confía en que las respuestas seguirán apareciendo, incluso mientras sueñas. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.